Gracias por continuar con nosotros en Ahora Más Puebles. Más información avanza el proceso para la integración del Comité Seleccionador de los cinco integrantes de la Comisión del Sistema Estatal Anticorrupción. Hay 19 aspirantes, entre ellos siete rectores, así como empresarios, activistas y miembros de la sociedad civil. Los próximos días, jueves y viernes, comparecerán ante el Congreso del Estado para que los legisladores conozcan sus perfiles. Desde un inicio, toda la sociedad quisiéramos que directamente estos nombramientos llegaran de la sociedad civil, no de los gobernantes.